En esta lección de ajedrez te traemos más táctica magistral, golpes maravillosos que te permitirán mejorar tu habilidad de tácticas. Disfruta. Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien. Aquí estamos con un nuevo video de Chosturin. En esta lección de ajedrez, más táctica magistral para que sigan mejorando su capacidad de encontrar estos golpes tácticos en el tablero que a veces se nos pasan y perdemos oportunidades de ganar partidas de manera bonita. En esta posición que está viendo en pantalla corresponde a la partida entre Pitel contra Hausner, una partida por correspondencia de año 1931. Aquí juega el blanco, que tiene ventaja, primero porque el rey es negro en el centro. Esta torre no juega mucho, la estructura de peones, los dientes más picados, mire, uno, dos, todo separado, aislado, uff, terrible. Pero hay que jugar con cuidado, porque aquí se podría tropezar y se podría poner uno goloso. Pero Pitel encontró la maniobra, una maniobra espectacular, un ataque a la descubierta que desmorona la defensa negra, la pésima defensa negra. Hago una pausa y encuentro el golpe con que Pitel destroza a Hausner, corriendo el reloj. Aquí el blanco tenía que ser cuidadoso y no ponerse goloso. Si eventualmente se tentaba con torre por alfil, que parece buena, porque obviamente si rey por torre me ponen para la foto, torre 5 jaque y se cae la dama. Porque está así con torre atraso diagonal, peón por torre, dama por alfil y ataque por las casillas blancas. Torre hb8 buscando contrajuego, dama c5 jaque, rey d8, dama d6, rey e8, dama por peón jaque, rey f8. Me como el caballo, defiendo b2 y nada que hacer. Nada que hacer compadre, pero el tema era que en esta posición, si se jugaba torre por alfil, obviamente no había que jugar rey por torre, porque le damos manía al mono. Pero después de rey f8 resulta que el negro tiene defensa. Si torre d7, caballo por, y no hay forma de entrar pues. Alfil por caballo, dama c4 y cuidado, se complica la cosa con el blanco. Pero Pitel estaba iluminado. No se engolosina. Y en vez de jugarle torre por alfil, le juega una movida mucho más bonita, sorprendente y muy táctica. Si la vio, fantástica. Si no la vio, tome nota porque va a prender. Le juega la sorprendente torre c5 brillante, ataca a la dama y deja a su dama en el aire. Pero cuál es la idea? Que esta torre está clavando al alfil de 7. Obviamente que si dama por dama, torre c8 mate. Primera cosa despejada. Así que después de torre c5, el negro no puede llegar y comer la dama. Y si dama por torre, dama 8 jaque. Aquí el negro no tiene vuelta, está perdido. Si dama c8, dama por dama. Y si después de dama 8 me juega torre b8, me como todo en el camino. No, todo lo que se llama camino. Dama por torre, dama c8, dama por dama mate. Así que después de torre c5, otra opción, podría ser jugar torre 4. Me como la dama, torre por torre, re2, torre 4, alfil f5, d5, me como la torre, caballo por alfil. Pero obviamente esto no lleva a ninguna parte al negro que está con desventaja material excesiva. Por eso que después de torre c5, el negro recula y dice, pongo a mi dama protegida en b7 porque la cuida a torre. Y es una jugada interesante. El tema que ahora viene dama por dama, torre por dama, torre c8 mate. Obviamente que ahora el mate se ve clarito, pero en esta posición inicial, el torre c5 dejó sin ni una chanza al negro. Increíble, una jugada sencilla, pero monstruosa. Le gustó el toquecito táctico de Pitel. Vamos a nuestra siguiente partida. Esta posición que usted está viendo en pantalla, corresponde a la partida jugada en el año 70 en Sarajevo. Con blancas, Mijal Chisín. Y con negras, Paul Benko. Fue el blanco, que está mejor. Este peón de f7 está clavadito. Podría jugar un caballo g6. Y viendo este tema de f7, Mijal Chisín prepara un ataque maravilloso. Pero igual había que jugar con cuidado. Ojo, que el caballo está tocando a la dama. Por tanto, una primera reacción natural del blanco sería mover la dama. Pero mover la dama le da tiempo al negro. Mijal Chisín encuentra una maniobra que deja sorprendido a Benko, medio sofocado y marcando ocupado. Hago una pausa y encuentro el toquecito que Mijal Chisín le da a Benko, con el cual empieza a demoronar a la casa negra. Corriendo el reloj. Probablemente en esta posición muchos de ustedes voy a jugar a la dama, que está siendo atacada. Por ejemplo, si dama b1, el tema es que ahora el negro tiene defensa. Alfil por caballo. Dama por alfil. Rey h7. Torre b1. Torre ab8. Caballo f3. Y parece que el blanco no tiene como entrar. Torre h7. Mejor el negro. Si caballo por peón. Torre h7. Alfil por torre h5. Y esto empieza a verse... Huele mal pa'l blanco. Torre por. Dama por. Ojo que tengo pieza de ventaja por dos peones. Pero parece que la actividad negra contrarresta el ataque blanco que se está apagando. Así que no es tan fácil. Entonces, mover la dama le daba tiempo para la defensa. Y por eso cuando usted juegue, tiene que tener claro que el ataque y los golpes tácticos le pueden ayudar a evitar esta maniobra defensiva media ratona, media pasiva. Y Mijal Chisín no se asusta. Aunque están pegando a la dama, ve que puede sorprender al blanco un golpe táctico maravilloso. Y le juega caballo f6 buena. Sacrifica su caballo. ¿Cuál es la idea? Aquí Venko asustado juega rey f8. Si después de caballo f6 jaque se jugaba rey h8, venía dama por peón. Buenísima movida. Obviamente que si peón por dama, caballo por peón mate. Se fija, la dama no retrocedió y las piezas blancas entran atacando. La otra opción es que después de dama por peón se jugara alfil por caballo. Pero después de dama por alfil jaque, rey g8, caballo f5, rey f8, dama h8 mate. Así que cuidado, no era tan fácil. Y si después de caballo f6 se jugaba alfil por caballo, venía dama por peón. Alfil g7, caballo f5, aprovechándose que el peón debe estar clavado. Ojo, importante situación táctica. Rey f8, me como el alfil, rey e8, torre por peón, rey d7, torre 7. Esto ya es no apto para menores. Rey c6, torre por dama, rey por torre, dame a5 jaque, pola diagonales, rey c8, caballo 7. Y después de rey d7, torre por peón, alfil d5, alfil b5. Fíjense el rey negro como está, no puede hacer nada. Caballo c6, alfil por caballo. Este alfil está clavado. Tremendo mate. Increíble. Por eso es que después de caballo f6 jaque del blanco, Benko, en realidad, queda tieso. Vio que no servía el rey h8. Vio que no servía comerse el caballo, porque le da un lindo mate. Y juega a f8. Pero bueno, el tema es el mismo. Mi calcite se va con tuti. Caballo por peón jaque. Peón por caballo. Caballo h7. Rey e7. Dama por peón. Y el ataque del blanco es imparable. Se está cayendo el alfil. Si defiendo con alfil f8, me mata en e6. Así que después de dama g6, esa casilla hay que defenderla. Torre d5 para cerrarle el paso al alfil para que apoye a dama en e6. Pero bueno, me como este. Y si rey d8, puedo jugar dama f8. Aquí puedo jugar todo, ¿no? Dama f8, dama g8, dama h8, lo que quiera. Dama f8, rey d7, caballo f6. Tin, tin. Nada que hacer. Palizón. Del blanco al negro. Gran golpe de Michal Chisin. A Benko que lo deja marcando ocupado. Ese caballo f6, desmoronó toda la defensa. Y en vez de jugar para atrás, jugó para adelante. Y la dama entrando en g6, aprovechándose que este peón está clavadito por el alfil de c4. Gran ataque de Michal Chisin. ¿Le gustó? Vamos a nuestra última posición de este video. Esta posición es de la partida jugada en 1972 en la Unión Soviética. Con blancas, clovance. Con negras de Mentiev. Juega el blanco. Que tiene gran ventaja. El rey arrinconado. Esta torre haciendo el ridículo. La torre blanca en la columna F. El alfil en F4 quiere salir. La negra apuntando con su alfil y dama. Aquí a G2. Si es que eventualmente el blanco se descuida. Pero aquí el tema es que clovance encontró una maniobra exquisita. Que tiene que ver justamente con pegar en dos lados al mismo tiempo. Un ataque a la descubierta. Que desmorona la defensa negra. La escualidad de defensa negra. Haga una pausa. Y encuentra el golpe con que clovance destroza de Mentiev. Y lo deja tieso y marcando ocupado. Corriendo el reloj. ¿Sabes lo que jugó aquí clovance? Si la vio, fantástico. Si no la vio, tome nota. Porque va a aprender. A veces, algunos golpes tácticos pasan por dejar una pieza nuestra atacada. Para atacar otra pieza. El famoso esquema del ataque a la descubierta. Atacamos doble. Y el rival queda muchas veces marcando ocupado. ¿Sabes lo que jugó clovance acá? Le mandó la maravillosa alfil de seis. ¡Ojo! Está pegando la dama. Y el alfil no puede comerse el alfil porque el peón corona. Y si el alfil se va aquí a E8, ¡ojo! Le meto a la torre dándole mate. El alfil de siete está sobrecargado. Y de pasadita me estoy comiendo la dama y simplificando el juego. ¡Oh my god! El negro se ve en problemas. Obviamente que si alfil por alfil, coronó alfil f8, dama por alfil mate. Así es simple. Por eso que después de la brillante alfil de seis de clovance, la otra opción era entregarse con dama por peón jaque, dama por dama, alfil por dama jaque, rey por g5. Pero obviamente después del alfil de siete, el negro no podía evitar que el blanco coronara, rey g7, alfil f6, toma cachito de goma, rey f7, me como la torre, rey e7, torre de uno y terrible desastre negro. Por eso que después del alfil de seis, el negro dijo, ¿sabe que aquí mejor muero lleno? Entonces dice, bueno, me van a comer alfil, van a coronar, está bien, pero me como la dama. ¡Se come la dama! ¡Increíble! Pero aquí, clovance le hace un juego de piernas re bonito. Mira al negro que se ha comido a dama. Fíjense, el blanco tiene alfil, torre y este peón en séptima. Y el negro tiene dama, dos alfil y a torre. O sea, en términos materiales, el negro tiene dama alfil de ventaja. Bueno, por dos peones. Pero el blanco tiene posición ganadora. Porque la dinámica de sus pies es tan fuerte que contrarresta la desventaja material. Y aquí le hace un juego de piernas a clovance. Le juega la sorprendente d8, corona. Está dando mate, ¿cierto? Porque está la dama dando jaque y la torre acá. Por tanto, obliga a que el alfil se coma a la dama. Pero como el alfil salió y me liberó esta diagonal, ahora el alfil apoya a la torre que va a f8 dando mate. Impresionante ataque y mate de clovance contra Dementier. Le gustó ese alfil de 6. Es una maravilla. Y muchas veces esa movida uno la pasa por alto porque no ve el ataque doble. No ve el peligro de la fuerza de la jugada. Y se queda con quien se saca el alfil y me puede comer la dama. Le gustó, le gustaron los videos, deje su like, deje sus comentarios, viralice el video, compártelo con su amigo jerezista, enséñelo a su luma opinión en su club academia, suscríbase al canal de YouTube, invita a su amigo a suscribirse al canal de YouTube, ya sabe si puede apoyarlo en PayPal, fantástico porque eso me permite traerle más ajedrez, si sean más y que usted pueda aprender más. Y nos estamos viendo en otras lecciones de ajedrez. Que estén bien. Chau, chau. Chau. Chau.